¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Junto con Hugo, obviamente, estamos viendo la inauguración de la seccional de Formosa, algo que te veníamos contando, una seccional que va a abarcar y abrigar a todos los trabajadores y trabajadoras de la tele, y por supuesto también estuvimos con el Intendente, con un concejal que tiene una historia además de la familia muy vinculada al Sindicato Argentino de Televisión, pero en un ratito nada más, en un ratito vamos a vivir y vamos a compartir todas estas imágenes, hermosas por cierto. Por otro lado, obviamente el fútbol es muy importante para el Satsai, y obviamente el fútbol masculino tiene su director técnico, es Cristian Tabio, va a estar aquí con Lautira. Hola, vamos a hablar obviamente de lo que significa el fútbol masculino para el Satsai, para el Social Atlético Televisión, cuáles son las metas y muchísimo más. Nuevo torneo además que también comienza, ya comenzó de hecho, así que en un ratito vamos a hablar de todo eso. Pero antes voy a pedirle a Hugo Medina que se acerque aquí. Hola Hugo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Mate mano. Y sí, hacía mucho que no lo traía. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Me mató el look, el color, haciendo juego con el sofá, con el sillón, con la remera. Qué grande, ¿eh? Todo. ¿Me puedo sentar? Sí, cómo no. Gracias. Cómo no, yo también me voy a sentar. Muy amable, como siempre. Pero no, ¿viste? Bueno, en primer lugar, algo que nos interesa, hablemos del Bill Metal, porque estamos en cuarto intermedio. Sí, 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 una paritaria complicada. Estamos dentro de la conciliación obligatoria. Dentro de los días, digamos, todavía no hemos llegado a la prórroga. Con audiencias, digamos, forzadas con la Cámara Empresaria por parte del Ministerio de Trabajo, ya que, en realidad, es muy poco lo que ofrecen tanto ATA, CAPIT. Sí. Estamos hablando de esa paritaria, de ese convenio, que es canales de aire, señales y productoras de programas de televisión. Y tenemos una gran traba. O sea, nosotros lo que pretendemos es poder cerrar la paritaria 21-22, que nos faltaría un 18%, que es para igualar el índice inflacionario desde octubre a fines de septiembre de este año, y no tenemos el acuerdo con las cámaras. Claro. Están ofreciendo menos y están pretendiendo arrancar la discusión de la paritaria 22-23, cuando todavía no tenemos cerrada la anterior. Ah, claro. Muy difícil. No, no se puede. Muy, muy, muy difícil. Claro, muy difícil. Así que, bueno, estamos esperando, dentro del marco de lo que es la conciliación obligatoria y con la convocatoria del Ministerio de Audiencia, poder cerrar de esta manera, y si no, volveremos a medidas de fuerza, ¿no? Claro, a ver si se destraba o no se destraba. En realidad, la medida de fuerza es el último camino, que obviamente siempre destacamos eso. Sí, sí, bueno, pero es la lucha que nosotros emprendimos ante la actitud de las cámaras de no poder arribar a un acuerdo, y hoy por hoy estamos con la resolución del Ministerio de Trabajo. Totalmente. Bueno, habiendo hablado ya de esto y que es un tema que no... Me puedo llevar un mate, ¿no? Sí, cómo no. Lástima que quedé tan lejos. Estás lejísima. Sí, la próxima me pongo un banco. Cerca, pero lejos. Me pongo un banquito ahí, me siento arriba de la mesa. Tenemos que hablar de una muy, pero muy buena noticia, esperada, por cierto, que es la inauguración de la seccional de Formosa. La verdad que sí. Estuviste ahí. ¿Condujiste el acto? Sí, hicimos ahí una co-conducción con una compañera Malena, que es locutora. Digamos que es amiga de la conducción de la seccional Formosa del Satsay, que ha venido trabajando en todo lo que era la difusión. Así que para mí fue un honor. ¡Qué lindo! Fue un honor hacerlo. Jorge, el secretario general, es un amigo, más allá de ser un par dirigente. Compañeras y compañeros de la Comisión Ejecutiva que hemos vivido desde el día lunes, feriado, yo ya al mediodía estaba allá. Trabajando codo a codo con ellos, viendo los momentos finales de ir de los retoques de la sede. Una sede totalmente nueva. Ahí estuvo Horacio Rezegor, el secretario general del Satsay, claramente. Es un hecho más que histórico, si se quiere, también para el sindicato de televisión. Y una de las cosas que deseó Horacio en su discurso, que ahora lo vamos a compartir, es la importancia, obviamente, que tiene este tipo de actividades. Escuchar al afiliado, escuchar a los secretarios generales. ¿Para qué? Para que justamente todos los afiliados y afiliadas tengan la posibilidad de tener una atención como corresponde. Y además, una contención del sindicato en su lugar de trabajo, en su lugar de origen. Pero además también hizo hincapié, y algo que tenemos que tener todos en cuenta, vos pueden poder decir, Abigail, no es el momento, tal vez no, pero sí, de cuál es el país que queremos construir y tener en cuenta que una reforma laboral no es el camino, tampoco una reforma jubilatoria, muchísimo menos una reforma que tenga que ver con los impuestos, o sea, una tributaria. De eso también habló Horacio Rezegor. Lo escuchamos. Bueno, un placer, Jorgito, felicitaciones. La verdad que todo lo que cuesta vale, ¿no? Empezamos hace rato con esto. La verdad que somos un gremio de Ushuaia a la Quiaca, que ejercemos y compartimos el federalismo. O sea, es un gremio realmente federal, y lo trabajamos de esta manera, con mucha presencia a diario en el interior del país. Nos habíamos comprometido, hubo en algunas campañas anteriores que decíamos, nos vamos a parar hasta que todas nuestras seccionales tengan su sede propia, y hoy podemos decir que todas tienen su sede propia. porque uno tiene que entender que esta es nuestra casa, ¿no? Creo que esto uno lo malentona, ¿no? Porque nos da fuerza para seguir peleando por cada derecho, por cada beneficio que a día, que a diario tratamos de que nuestras familias lo puedan tener. Y creo que como trabajadores también tenemos que pensar, ¿no? Que, bueno, somos... Yo digo que somos clasistas, porque tenemos que ver dentro de nuestro gobierno que es la alternativa que tenemos, ¿no? Y pensar en el futuro lo que uno puede pasar, ¿no? Recomiendo, cuando tengan tiempo, lean el nuevo libro de Macri, entonces, que yo he tenido la oportunidad de leerlo, para que sepan lo que les va a pasar, y que tengan conciencia de lo que vamos a hacer, nos va a pasar de ser. Nos va a pasar y tengan conciencia de cómo tenemos que votar el año que viene. Simplemente para defender nuestros derechos y defender nuestras estructuras, que es lo que nos sostiene nuestros derechos. Felicitaciones, Jorge, por haber llevado a cabo, más allá de nuestro apoyo, estuviste a diario con tu comisión directiva en cada detalle. Sabemos a la clara lo que cuesta hoy la edificación, y bueno, vale doble el logro que han tenido la comisión ejecutiva, y felicitaciones, Jorge, y felicitaciones a la comisión directiva. Gracias, compañero intendente, por estar presente. Compañeros, a disfrutarlo. Y ahí escuchábamos entonces a Horacio, importante, ¿no? Sí, son dos puntos importantes que tuvo en sus palabras Horacio, fue bastante cortito, pero bueno, el hecho en lo edilicio, lo que tiene que ver con las sedes de las seccionales, todas, cada una con su sede propia, es más, en algunos casos, ustedes han visto en el programa anterior, Tucumán va por una sede nueva, remodelada, digamos, estamos en ese camino, ¿no? Y por otro lado, lo político, político nacional, ¿no? Y no es que disienta con vos, pero quiero afirmar lo de Horacio, si no se trabaja con tiempo, si no se les explica a las compañeras y compañeros para que realmente tomen conciencia de lo que puede venir, vamos a estar en problemas. Siempre a la masa trabajadora nos va a encontrar en la calle luchando, si es necesario, ¿no? Pero si podemos evitarlo, ¿qué mejor, no? Por supuesto. Bueno, uno de los referentes de los trabajadores es justamente Jorge Larré. Secretario General. Exactamente, de Formosa. Él estuvo hablando con Lautira Ola, allí en la inauguración, obviamente que tiene que ver todo esto que estamos charlando y dialogando aquí en Imagen de Trabajo, como para poder generar esta conciencia y que sea importante para un cambio, ¿no? Exactamente. Quiero destacar algo. Dime. No estuvo únicamente Lautaro, pero sí estuvo un equipo de compañeros de NJ, de Imagen de Trabajo, a los cuales quiero agradecerle de 10. Está bueno lo que me estás diciendo, porque es una buena corrección, es cierto. Todo el equipo de Imagen de Trabajo que fue, se ve la cara, la mano de Lauti, es la voz de Lauti, pero detrás de Lauti está todo el equipo. Hemos trabajado en conjunto con ellos durante los días de la estadía en Formosa y la verdad que acá está el producto, ¿no? Acá está el resultado, el material que le estamos mostrando. Por eso lo vamos a ver, dale Jorge Larre. Jorge, gracias por recibirnos en la Casa de los Trabajadores de la seccional de Formosa. Bienvenido a Formosa. El sueño se hizo realidad. Hemos concretado la nueva sede sindical. Es una sede donde tenemos oficinas gremiales en el primer piso. En la parte de abajo está lo que es obra social y un salón multiuso. ¿Cómo fue ese sueño? ¿Cómo fue esa idea tuya del equipo que te acompaña para poner sobre este escritorio? Porque esta es tu oficina, la idea y la ilusión de esto que ya se concretó. Sí, esto es un sueño que arrancó allá por el 2017 con mi comisión ejecutiva, cuando nos hicimos cargo, cuando asumimos. Encaramos este proyecto. Yo tuve la posibilidad de hablar con Horacio Arracegor. Nos dio el ok y encaramos para adelante. Después tuve un tiempo parado por el tema de la pandemia. La verdad que fue una obra rapidísima. En este sentido también quiero agradecer al Consejo Directivo Nacional, a Horacio Arracegor, porque la verdad que nos ha dado una mano muy importante y sin ello no pudimos llevar a cabo esta obra. Seccional, entramos, nos encontramos virtualmente un recorrido por esta nueva sede de los compañeros y compañeras. Sí, entramos. Lo primero que encontramos en planta baja es la oficina de obra social, que es totalmente nueva. y a la derecha, digamos, de la parte de la obra social, ingresamos al salón de multiuso, que también es un salón que está todo nuevo. Tiene luce nueva, sanitario nuevo. Es un salón que la verdad que los afiliados lo utilizan mucho. Después, en la planta, en el primer priso, tenemos las oficinas gremiales. Cuando hacemos este recorrido imaginario, cuando me habla de la obra social, del piso gremial, de este espacio que usan de forma recreativa, digo, también está pensado para dar sostenimiento a toda la Formosa del Satsai, digo, no solo a determinados lugares. Sí, es así, es para brindar beneficio, para que los afiliados se sientan cómodos cada vez que tengan que venir a tramitar, sea tema obra social o sea tema gremial. También esto, abrimos las puertas para los compañeros afiliados y afiliadas del interior, que también vienen, digamos, a hacer trámites de obra social o gremiales en la ciudad capital. A nivel personal, ¿tomó dimensión de lo que ha logrado? Porque esto queda, esto que estamos tocando ahora, va a quedar más allá de su gestión. ¿Eso lo ha dimensionado? Bueno, por ahí todavía, como se dice, no caigo porque, bueno, estamos a full con este tema, pero yo creo que es algo que va a quedar en el tiempo, más allá de que cuando pase una comisión ejecutiva o la otra, esto va a quedar. Estoy convencido que es una obra para todos los afiliados y más allá de los nombres de los dirigentes, esto va a quedar por mucho tiempo. Un agradecimiento especial para todos y todas las que estuvieron presentes, por supuesto, al secretario general Horacio Rezaigor, a Hugo Medina, a la compañera Mariana Amel de la Secretaría de la Mujer, a los compañeros secretarios generales de Misiones, de Corrientes, de Chaco. A ver, un agradecimiento para todos y a los afiliados y afiliadas, el mensaje es que sigamos honestos, esto es el rumbo, que nos acompañen, que seguramente conseguiremos mucho más cosas para poder brindar beneficios, que es lo que nosotros siempre lo estamos brindando en esta sesión. Ahí escuchábamos a Jorge hablando de la importancia, de la ayuda que tuvo del Consejo Directivo Nacional, a eso hacía referencia hace un ratito, de la importancia que es para el Satsai poder contar con lo propio en todas las provincias. Totalmente, totalmente. Bueno, ahora lo que queda, que es un poco lo que instamos con Horacio y con Jorge, es que las propias afiliadas y afiliados de Formosa le den vida, ¿no?, a lo que es lo edilicio. Los compañeros de comisión están siempre trabajando a full, ahora mucho más cómodos, la verdad que es una sede bellísima, Abigail, bellísima. Qué bueno, que bueno, ya estaremos dando vueltas por ahí, claramente. Yo ya prometí que voy a volver. Bueno, volvemos. Dale, te llevo. Vamos, claro. Ahora sí, hay que hablar y que te cambie un chiquitín de tema, un poquitito después volvemos, pero habremos del congreso anual del SATSAI que ahora, en unos días nada más, en noviembre, se va a llevar a cabo. Sí, no saqué la cuenta cuántos días quedan. Sí, nada, porque ya está en 11. Primero de noviembre arrancamos toda la actividad en el camping de Moreno con un encuentro nacional de género mixto. Bien, hola, buenísimo. Donde va a haber disertantes importantes, eso es durante la mañana, hasta el horario del almuerzo, después por la tarde tenemos encuentro de mujeres ya solas, sí. Bien. Vamos a tener plenario de secretarios generales también en otro lugar del camping. Sí. Vamos a tener una disertación, seguramente, de un invitado del compañero Arrecedor para aprovechar, digamos, el auditorio, ¿no? Claro. Entre 380 y 400 personas, más o menos. Sí. El día 2, que es el miércoles, arrancamos con el Congreso Ordinario, aprobación de memoria y balance. Terminado es el ordinario, arrancamos con el extraordinario, donde vamos a solicitar pedido de venta de distintos inmuebles, que eso tiene que pasar por un Congreso Ordinario, de acuerdo al estatuto. Y después, por la tarde, le vamos a tratar de sacar el jugo a las horas que nos quedan, hasta el horario de la cena, con los siempre importantes informes de secretarías, digamos, las más importantes, y ahí trabajar lo que se ha venido haciendo durante el ejercicio que se cerró, que ya cerró el 31 de marzo, y obviamente proyectar políticas para todo lo que resta, ¿no? Del año y del año siguiente. Y vamos a tener la cena de cierre el día jueves. Sí. Si no me equivoco, es jueves 3 de noviembre, ahí con todos los compañeros y compañeras del interior del país, y de capital, y de ambas también. Bien, perfecto, entonces, bueno, vamos a estar mostrando, por supuesto, todo lo que sucede. Sí, sí, seguramente, bueno, se transmite por streaming, por la página del Satsay, tanto el Encuentro Nacional de Género, como, históricamente lo venimos haciendo, el Congreso Ordinario con el debate del balance. Bueno, y seguramente va a estar ahí imagen de trabajo también, haciendo notas a todos los integrantes. Exactamente. Y casi seguro te vamos a tener también a vos en la conducción de la escena principal. Pero claramente, como todos los años, ahí estoy, ahí estoy. No, sin abrirme, acá me hice el Olicón Abril, sin abrirme, pobre piba. Yo te la cuido, no hay problema. Sí, claro, porque vos no vas a tener que hacer nada. Bueno, a ver, volvemos a Formosa, ahora si nos ponemos un poco más serios, y en este caso, contando una historia que tiene que ver con uno de los concejales de Formosa, con José Delgui. El compañero José Delgui, sí. Yo me enteré ahí. Divina la historia que tiene. En realidad, previo al día de la inauguración, nos recibió el intendente. Jorge Yofre. Jorge Yofre. Son muy conocidos con Jorge Larré, y durante la charla, que duró un rato largo, mates de por medio, convocó a José Delgui, que es concejal, que es nieto del primer cablero de la ciudad de Formosa. O sea, que te imaginás que conoce a la mayoría de los trabajadores que todavía hoy ya cambió varios nombres esa empresa, hoy es la empresa Telecom, pero bueno, conoce a muchos de los trabajadores que vienen desde esa época. Como para no sentirse en familia, ¿no? Totalmente, totalmente. Divina. Bueno, vamos a compartir la nota con Jorge Yofre y con José Delgui, el concejal, que es además, obviamente, más allá de la familia de televisión. Totalmente. A verla. Nos encontramos junto a Jorge Yofre, el intendente de la ciudad de Formosa, como dice acá, recorriendo la recién inaugurada sede del Satsay, seccional Formosa. Bueno, primeras impresiones de lo que va recorriendo. Bueno, la verdad que muy contento. Felicitar a Horacio Arasegibor, que es el secretario general del Saisat, a nivel nacional y acá, a nivel regional, a Jorge Larra, también a Hugo, que se hizo presente también. Y la verdad que orgulloso como intendente de Formosa de que los trabajadores tengan un lugar como este. Realmente, yo conocí, puedo atestiguar cómo era antes el edificio, era un simple galpón, diríamos, salón, donde se tenía una parrillada, donde se hacían reuniones y hoy uno ve algo que realmente impacta y que va a estar al servicio de los trabajadores. La obra social, el sindicato, ustedes son un, diríamos, un gremio muy importante con, como dijo bien Horacio, tienen una visión federal con delegaciones en todo el país. Así que, creo que es digno de felicitar a todo lo que ustedes vienen realizando como sindicato. Junto a José Delgui recorriendo las instalaciones, el concejal de la ciudad Formosa, bueno, cuán importante, si así se considera, es la construcción de estos espacios, dice la obra social, cuestiones recreativas, de soluciones a nivel sindical, digo, es un crecimiento también para la ciudad, no solo para el Satsai. Sin duda, obviamente que cada una de las mejoras que se reciban impuntualmente apuntado a los empleados de las distintas instituciones hacen a que Formosa siga creciendo. En este caso puntual, el bienestar de los empleados relacionados a la televisión es algo fundamental porque vemos que estas instalaciones van a tener un objetivo claro. Y también hablaban a nivel nacional con esas intenciones que también los distintos afiliados tengan esos beneficios de las vacaciones, beneficios de los viajes, de los paquetes turísticos, de la salud, que sin dudas en un país en donde estamos teniendo movimientos muy fuertes en lo económico, en lo financiero, todos estos trabajos hacen a que la justicia social se acerque a cada uno de los afiliados. Alguien me susurró al oído, José tiene un vínculo particular con el Sindicato Argentino de Televisión. Sí, bueno, puntualmente mi familia, mi abuelo fue uno de los que instaló acá el primer cable en Formosa, en Capital, con lo cual a cada uno, Jorge, Jorge Larré, fue uno de los empleados de la familia, también Raulito y muchos de los muchachos que recién cruzaba. Para mí esto es la familia, es la casa de uno, me siento parte de esta familia y me lo hicieron sentir. Y la verdad que es un amor esta nota, me encantó, me encantó, me gustaron mucho las palabras del Intendente y hablar la historia de José que es valiosísima para el sindicato. Sí, totalmente, totalmente. Yo la verdad para mí fue un gusto conocerlo al Intendente como tanto también a José, el concejal. Quedamos con algunos compromisos capaz de prender fuego en mi próxima, por eso te voy a llevar. Ahí voy, sí, ahí voy, ahí voy. Realmente, realmente muy buen feeling, trabajamos muy cómodos tanto en el acto de inauguración de la sede con la directora de ceremonial municipal. La verdad que me sentí muy, muy a gusto como siempre en Formosa me sentí en mi casa. Como en muchas de las seccionales donde me toca ir digamos en forma institucional ni hablar en lo personal pero bueno. claramente, tal cual, estamos hablando institucionalmente. Todo esto tiene la columna vertebral de lo que es el Satsai. Exacto, exacto, Hugo. Bueno, te invito a ver el torneo regional, dale. Ah, dale. Vamos a ver el fútbol masculino del Social Atlético Televisión. así me pongo al día, no tengo problema en decirlo. Ah, ahora te vas a poner recontra al día, te lo puedo asegurar. Vamos a verlo, dale. Por la fecha número uno del torneo regional federal amateur, La Pampeana Norte tuvo acción por la zona 10 y el Satsai visitó al conjunto de San Vicente. Protagonista del equipo de Tabio en la primera parte pero fue recién en el complemento tras esa jugada de escudero, el centro y Saura puso en ventaja buena definición con el arco vacío el Social Atlético Televisión. Así, con ese marcador triunfó de visitante uno a cero. La próxima fecha será en el 12 de agosto con su gente cuando reciba a defensores de Glew. Uno a cero, victoria de la tele. Bueno, recién Hugo Medina me decía que se tenía que poner a tono y en órbita con el tema del fútbol masculino del Social Atlético Televisión y nos vamos a encargar de eso. Laura Tira, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Por favor, sos parte de la familia, sos parte de la gente de trabajo. De Formosa acá vinimos. Es lo que te iba a decir, te bajaste de la vina y te viniste acá. Para ponernos el corto y hablar de fútbol masculino. Qué linda seccional y vamos a recibir también al DT del Social Atlético Televisión del masculino, del fútbol masculino. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, bienvenido. Es la primera vez que estás aquí con nosotros. Qué lujo para la V11, ¿no? Privilegiado. Qué dupla, ¿no? Ya he estado en nuestra oportunidad como jugador ahora que estoy al lado de técnico, así que un gusto, siempre un placer estar acá con usted con Lauti. Y ir así. Bueno, mira, Hugo me decía necesito ponerme a tono con todas las noticias del fútbol. Bueno, ahora, ¿viste? Hacía mucho que no nos veíamos. Hace mucho. La última vez que lo vi creo que fue un partido de barra brava arriba de un micro. Si es verdad, lo recuerdas. No digas esas cosas. Con los pañalitos, con los nuditos. Bueno, ¿y cómo estás vos con el equipo? Porque estás, ¿desde cuándo estás con el masculino? Y nosotros asumí a mediados de marzo, por ahí, cuando segunda fecha Chueco, obviamente, pasó al fútbol femenino y automáticamente tomaron la decisión de dejarme a cargo a mí en el masculino y bueno, desde ese entonces, a partir de la tercera fecha de la liga local de Luján, ahí empecé todo este ciclo donde obtuvimos la apertura, obtuvimos el campeonato, así que ahora ya tenemos, ha pasado la primera fecha del regional, así que estamos con muchas ganas de trabajar, así que estamos metiéndole. ¿Te fijás metas? Perdón, yo ahora... no, por favor. ¿Te fijás metas cuando te hiciste cargo del equipo? Y sí, 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 te pones objetivos y te pones exigencia a uno mismo. A ver, ayer lo hablaba justamente con el equipo de trabajo que estamos trabajando en el fútbol, decía que a veces uno mismo no se da cuenta y a veces se sobreexige o exige también a los jugadores y no sé si es beneficioso o no porque uno se pone también, a ver, es la primera excursión que yo hago como DT, o sea, yo de esto voy aprendiendo día a día, o sea, no es que uno haya jugado toda su vida al fútbol sepa ya del manejo constante de lo que es el día a día con los jugadores, así que... Pero vaya, Cristian, qué experiencia que tenés como jugador con toda tu trayectoria, ¿no? Total. ¿Lauti? Cristian, veíamos recién las imágenes del debut del equipo, se ganó de visitante, ¿qué dejas de esa victoria contra San Vicente y también para lo que se viene que son varios partidos de local? Sí, bueno, la verdad lo que dejo todas sensaciones positivas, muy positivas porque se hizo lo que se trabajó, los jugadores se adaptaron muy bien a lo que yo le fui remarcando la falencia que tenían los rival, cómo no iban a jugar y entienden todo y bueno, todas esas cosas lo hacen más fácil y creo que tuvimos un partido donde dominamos los dos tiempos, o sea que es muy difícil de ver, justamente se lo decía a los muchachos que se sentía un contagio de adentro de la cancha hacia afuera, entonces a eso a mí me hacía sentir seguro de que en cualquier momento lo podíamos abrir marcador en cualquier momento, entonces eso me tranquiliza y bueno, ahora la vara quedó ahí alta así que hay que seguir manteniéndola. Conocés como nadie, lo decía Hugo, los pasillos del sindicato y del social atlético de televisión como nadie, hiciste una referencia de cuando él vaya a alentar, te esperamos a vos en la tribuna el 12 de agosto, ¿cómo significa o qué significa para vos como cuerpo técnico y al plantel jugar en el 12 de agosto? Que siempre se acerca mucha gente a alentarlos y que prontamente van a estar jugando y debutando de local otra vez en un torneo regional. Para mí significa muchísimo, a ver, hoy por ahí mucho, vos nombrabas recién que conozco los pasillos, varios años llevo en el Sarsay, mi época de jugador, o sea, siempre estuve siguiendo toda la línea del sindicato, a Hugo lo conozco hace años, me conoce también, Horacio también. ¿Cuántos años jugaste? Y jugué y creo que llegué a jugar cuatro años cuando ya me retiré profesionalmente. Con nosotros. Sí, con ellos. Con ellos, sigue. Pero bueno, pero ya me conocen más de chicos también ellos, que me veían por los pasillos de Sarsay. De purrete ya lo veías, claro. Exacto. Pero bueno, para mí, jugar en el local en el 12 de agosto, es más, lo hablábamos con Claudio Maidana, Iván Samuel, Tano y Yuli, que manejan el fútbol, que yo quiero jugar siempre ahí, o sea, en la casa de nosotros nos sentimos como eso, porque me propusieron por ahí otras opciones, entonces, número uno, opción número uno, yo le dije que quiero ahí. Aparte, Cristian, hay un esfuerzo muy grande puesto de nuestro lado, exacto, para que realmente sea un campo de juego como lo es, y digo, y digo que está mejor que muchos otros estadios, el piso, importantísimo para los jugadores, que de otras categorías superiores, a nivel de torneos de AFA, ¿no? Hay un crecimiento infernal, o sea, se logró hacer unos estadios de cemento que no teníamos, se proyecta para más y bueno, hay una proyección para más, nada más que eso, voy a decir. Bueno, listo, está bien, lo dejamos ahí, como decían. El Satsay nunca para. No, tal cual. Y el Satsay y el Social Atlético de Televisión tampoco. Tampoco. exacto, es cierto. Bueno, gracias, Lauti. No, por favor, a vos por invitarme. Un placer como siempre. Gracias, Cristian, y todos los éxitos, obviamente. Muchas gracias. Y aquí estamos para acompañarlos. Hugo, gracias, ¿eh? A vos. ¿No me vas a contar, entonces? No. No. Pero te puedo decir que vas a tener la primicia. Es muy bonito. A todas las compañeras y compañeros del Satsay de todo el país, somos los que estamos atrás de la televisión imagen del trabajo.